La diferencia entre una guitarra acústica y una clásica es que las cuerdas de la acústica son de metal y su caja de resonancia es más grande. También tiene un mástil más fino y con más trastes y un sonido más potente. Sus partes son el clavijero que sostiene y tensa las cuerdas, el mástil que sostiene el diapasón dividido en trastes y el cuerpo que es la caja de resonancia que tiene una cintura angosta llamada aro. En el costado del cuerpo está el ecualizador, allí tenemos la perilla del volumen, los ecualizadores de bajos, medios y agudos y también está la batería. En el extremo está la entrada del plug donde se conecta la guitarra. La postura adecuada para tocar la guitarra es apoyando el aro sobre la pierna derecha. La mano derecha va por encima de la guitarra perpendicular al aro y la izquierda perpendicular al mástil. El dedo pulgar debe apoyarse en el medio del mástil sin sobrepasar su altura. Para comenzar debemos practicar la digitación, es decir, debemos ejercitar los dedos. Con la mano izquierda tocamos las notas en el diapasón y con la derecha hacemos sonar las cuerdas con la púa. La primera posición abarca los cuatro primeros trastes. La segunda posición abarca los siguientes tres, cuatro, y la tercera los cuatro siguientes. A cada dedo le corresponde un traste. Aprendamos la escala mayor de do para empezar a jugar con ella. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Veamos cómo se realizan los acordes de cada nota. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 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 Sol, la, si, do.